Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo Internacional 2.0 Lo prometido es deuda, señoras y señores El día de hoy vamos a hablar de los salpicados en Colombia Como se los prometí, donde hay unos expresidentes colombianos Pero se lo voy a decir al final Porque hay mucho que contar desde ya De aquellas personas que salieron salpicadas en los Pandora Papers Sí, señoras y señores Y queremos que usted se entere ¿Quiénes son las joyitas? Esas joyitas que el día de hoy fueron salpicadas Por la información que fue compartida Ante esta organización de periodistas e investigadores Donde hubo un trabajo en equipo y donde todo bueno Lograron corroborar, verificar Que de verdad pues hay gente que se ensució la mano Hay gente que creó empresas en paraísos fiscales Para no pagar impuestos, para no declarar impuestos Bueno, como les dije en la primera parte Agarren palco, siéntense Y como estamos hablando de Colombia No los voy a invitar a que busquen cotufas Vayan a preparar crispetas Sí, señoras y señores Tráiganse el mecato Para que se sienten a comer Y a divertirse Una buena gaseosa grande Porque esto pica y se extiende Señoras y señores Bueno, vamos a comenzar hablando de los colombianos influyentes Que fueron enlodados en los Pandora Papers La investigación que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Y SIG Denominada Pandora Papers o los Papeles de Pandora La cual reveló las sociedades en paraísos fiscales De políticos, artistas y empresarios del mundo Puso a rendir declaraciones a las personalidades colombianas involucradas Este es el caso Nada más y nada menos de La actual vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez Y de otra que la acompaña La ministra de Transporte Ángela María Orozco De quienes la investigación arrojó que ellas tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation La cual se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2005 Y quienes fueron accionistas junto al condenado Gustavo Hernández Frieri Quien laboraba como administrador de fondos en Miami Recuerdo que en esta investigación participaron más de 600 periodistas 150 medios en 117 países Entre los accionistas que se destacan en esta sociedad que involucra a las dos susodichas antes mencionadas Están los hermanos Gustavo y César Hernández Frieri María Alejandra Rincón Álvaro Rincón Muñoz La hija y esposo de la canciller y vicepresidenta Y también involucra a los mexicanos Marcelo y Carlos de los Santos Hijos de un ex gobernador de San Luis Potosí Entre otros ¡Uy! ¡Qué chanchullo! La empresa en la que participó la familia Ramírez Fue Stuhl Investment Corporation De la cual tenía unas acciones del 12% Tiempo después Global Securities Management Corporation Comisionó en la bolsa de valores Ante la situación la vicepresidenta de la república Salpicada explicó que esta sociedad En la que ella tuvo participación Fue declarada ante el Banco de la República Y la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN En el marco de las leyes colombianas Además expresó que la compañía fue vendida en el año 2012 Textualmente cito las palabras de la vicepresidenta Con respecto a la investigación Pandora Papers Me permito informar que la compañía en el exterior A la que se hace mención en relación con mi nombre Así como su inversión en la sociedad comisionista de bolsa Fueron declaradas ante el Banco de la República Y la DIAN Conforme a la ley Así lo expresó la vicepresidenta en el comunicado Bueno vamos a ponerle luz para eso señoras y señores Para verificar que la ministra no se haya ido con la cabulla en la pata Sí señoras y señores Por la misma situación la ministra de transporte afirmó Que tal como en su momento Lo informé en los medios de comunicación Cuando me posesioné en el cargo Fui accionista de la firma Global Security Management Entre el año 2005 y 2011 La firma adquirió las acciones del Banco Pichincha Valores Comisionista de la Bolsa de Colombia en febrero del 2006 Ojo con eso Ojo con eso Lupa Lupa seguida para eso Ahora vamos a hablar de dos expresidentes colombianos salpicados Uy Los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y César Gaviria Quienes también fueron mencionados en los papeles de Pandora Defendieron este día lunes Que sus operaciones financieras en el exterior Han sido declaradas ante la DIAN Y conforme a la ley Ambos mandatarios fueron salpicados en el informe divulgado este domingo Que expuso como más de 30 líderes mundiales Habrían escondido fortunas de miles y miles de millones de dólares Para no pagar impuestos Para no pagar impuestos Uno de los tweets dice lo siguiente Transparente y dentro de la ley Una cuenta de mi familia registrada y declarada legalmente en el Banco de la República Y la DIAN aparece en los llamados Hashtag Pandora Papers Como expresidente está sujeta permanente al escrutinio De múltiples jurisdicciones desde hace muchos años Ese fue un tweet de arroba Andrés Pastrana Pastrana que gobernó Colombia entre 1998 y el 2002 Aparece como beneficiario de la sociedad Bangor Investment Inc Registrada en Panamá A su vez es beneficiario de la compañía colombiana Salitana, Puyana y compañía SNC Que controla el total de las acciones De la sociedad panameña Y administra su propio patrimonio familiar Según los documentos sobre Colombia Que fueron analizados por la alianza Entre el diario El Espectador Y otras plataformas periodísticas Para las Américas Conectas Bangor Investment Inc Adquirida por la compañía colombiana De Andrés Pastrana Fue inscrita el 27 de mayo del 2005 Como una sociedad anónima Con un capital social de 10 mil dólares Pues en ese momento se permitía Que el dueño de la sociedad Fuera quien tuviera los papeles accionarios En sus manos Aunque esa regulación cambió en el año 2016 Desde cuando es obligación Poner el nombre real de la sociedad Dueña de las acciones El nombre del ex vicepresidente Del expresidente de Colombia Como beneficiario real De Bangor Investment Siguió ausente en todos los registros públicos Añade la investigación Se reveló además que un formulario Del 2016 Que concluye que los verdaderos dueños De la sociedad Son Andrés Pastrana Y su esposa Nora Puyana Y el objetivo es hacer inversiones Colombianas en el exterior Al ser consultado Por la Alianza del Espectador Y por Conectas El expresidente Pastrana Aseguró que se buscaba Convertir peso en dólares Para internacionalizar un patrimonio Y respondió que nunca Ocultó la identidad De los directores Dignatarios Y beneficiarios El presidente Colombia Iván Duque Ha dicho Respecto a lo siguiente Tener cuentas En el exterior No es un delito Lo que si deja claro Es que todo el que tenga Activos en el exterior Sea quien sea Tiene que estar Declarado Ante la dirección De impuestos Y aduanas Nacionales Por su parte Sobre el expresidente Gaviria Que gobernó Entre 1990 Y 1994 Que es el actual Director del Partido Liberal Se indica Que en el año 2012 Él y su hermano Luis Fernando Se convirtieron En los directores De la sociedad MC2 International SA Que había sido Registrada El 16 de julio Del 2010 En Panamá Según el reportaje La sociedad panameña Se convirtió En la única Accionista De la empresa De gas colombiana MC2 SIS Fue constituida En el 2006 Por Luis Fernando Gaviria Y un año después El expresidente Gaviria Se unió Al negocio Como accionista Mayoritario Gaviria Respondió Hoy Que ciertamente Posee Una participación Que ha sido Declarada Ante la DIAN Conforme a las Exigencias De las leyes Colombianas A eso Hay que ponerle Lupa Señoras y señores En el 2010 Según documentos De la Cámara De Comercio La estructura Societaria De la empresa Cambió Los accionistas Dejaron de ser Personas naturales Y quedaron En cabeza De MC2 International SA Según se lee En la investigación Los documentos Revelaron Que en los años Siguientes Ingresaron Nuevos socios Pero César Y Luis Fernando Gaviria Se han mantenido A pesar De los años Cabe aclarar Que Panamá No es un Paraíso fiscal Como tal Fue excluido Por Colombia Del decreto Que señala Las jurisdicciones Consideradas Como Paraíso Fiscales Fueron las palabras De El exmandatario César Gaviria También aclaró Que a los ciudadanos Colombianos No les está prohibido Realizar operaciones Ni poseer activos En jurisdicciones Distintas A la local Lo cual Es permitido Y es usual En desarrollo Normal De la actividad Empresarial Ahora Señoras y señores Ha llegado Hasta el final Sigue comiendo Crispetas Porque Hay otros Colombianos En la lista Los Pandora Papers También señalan A Guillermo Botero Embajador de Colombia En Chile Exministro De Defensa Exdirector De la Federación Nacional De Comerciantes Fenalco Quien habría Evadido Impuestos Cuando era Director Y beneficiario De la sociedad El legado Inc En las Islas Vírgenes Británicas También está allí Sigan bien sentados Enrique Peñalosa Precandidato Presidencial Y dos veces Alcalde de Bogotá A quien relacionan Como beneficiario De dos sociedades Panameñas Fusionadas Lime Tree Investments Y Urban Vision Estrategia También aparece Gina Parodi Exministra De Educación A quien vinculan Como beneficiaria De la sociedad Harmony Trust Registrada En las Islas Vírgenes Británicas Otro más Luis Carlos Sarmiento Angulo El hombre Más rico De Colombia Y propietario De entidades Como el Porvenir Y el Grupo Aval Aparece Como accionista Y director De NCSA Inc En las Islas Vírgenes Británicas En la lista También aparece Lisandro Junco Ribeira Director De la DIAN Uy Papita Manito Stone Quien habría Creado Una sociedad En Delaware Estados Unidos Tendría También una Cuenta En Chipre Y una Oficina Virtual En Londres Gestionadas A través De un Proveedor Con sede En Dubai Junco Ribeira Emitió Un comunicado En el que Dijo Que sus Declaraciones De renta Y de Activos En el Exterior Los ha Hecho Públicas Y están Para Conocimiento De todos Los Colombianos En la Página De la Función Pública En la Página De la DIAN Y la Correspondiente A la Vigencia 2020 En mi Cuenta De Twitter El problema No es Tener Activos En el Exterior El problema Es no Declararlos Dice Él Uy Agrega Que no Existe Inhabilidad Alguna Para que Un Servidor Público Sea Socio De Una Empresa Privada Y Que La Firma Que Allí Se Mencionaba Está Activa Pero No Opera Desde Su Creación Y Que Aún Así Cumple Con Todas Las Obligaciones Tributarias Tanto En los Estados Unidos Como En Colombia Por Último Dice Que no Tiene Activos Ni En Chipre Ni Londres Son Paraísos Fiscales Uy Rebus No En total Son 588 Nombres De Personas Naturales Y Jurídicas De Colombia Los Que Figuran Como Dueños Reales De Sociedades Offshore O Empresas De Maletín Que Habrían Sido Utilizadas Para Evadir Impuestos ¿Cómo Te Parece? Chúpate Esa Mandarina Mi Gente Linda Bueno Ahí La Tienen No Se Salvaron Le Gusto Ese Fue El Show De Hoy Atentos Con Este Canal De Filósofo Internacional Vamos A Seguir Trayendo Muchas Noticias De Estados Unidos Colombia De Países Donde Brille Donde Brille La Noticia Ahí Estamos Frase Del Día Nadie Es Dueño De Tu Felicidad Por Eso No Dejes Tu Alegría Tu Paz Tu Vida En Manos De Nadie Tú Eres El Arquitecto De Tus Sueños Así Que Comienza A Trabajar Y No Dejes Que Los Demás Te Opaquen El Día Sé Feliz Dios Te Ama Yo También Para Antes Para Allá Un Abrazo Rompe Costillas Te Ministros Cancilleres Involucrados Que Opinas Déjamelo Allí En La Caja De Comentarios Te Quiero Mucho Bendiciones Hasta La Próxima ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.